Oye como viene Oye niña mira como viene Bueno pues nada, buenos días a todos Hoy toca un poco de lluvia Nada, llueve, a ratos llueve fuerte Luego para un poquito y luego sigue lloviendo Aquí dejo la Vila 25, un sitio muy guay Donde he editado un par de vídeos Y me voy a Nahuatlaculi o algo así Luego os digo a ver Así que nada, otro viajecito hoy Bajo la lluvia Pues nada, he parado aquí en la estación De trenes de Candy A comprar un billete de tren No sé si ha acabado de llover o no Pero bueno, yo he descubierto ya el tuk-tuk Acabo de echar un poco de gasolina Y me voy a un sitio que se llama Nubara Elilla Ahora estoy saliendo de Candy Candy está como a 500 metros O en el nivel del mar Y me voy al pueblo más alto de Rilanka Donde está la montaña más alta Que debe estar como a 1800 metros El pueblo o algo así Y se llama Nubara Elilla Así que para Nubara Elilla que me voy Ole, menú aliada que hay aquí Lo tengo que enseñar un poco Venga, first Hijo de puta, ¿qué haces? Hijo de puta, ¿qué haces? Hijo de puta, ¿qué haces? Paradita aquí Los primeros campos de té Ya comen un bollito de esto Relleno de... Creo que es pescado con huevo Y pica, claro, pica Todo pica Así que bien, bien Vamos bien por la mañana Hoy los tuk tuk Están todos aparcados Menos yo y este He dejado un saludo C depositante Y ya, ya A partir de la mañana Vaya Vaya mir ¿En Bueno pues nada, ya estamos aquí Joder, han sido casi 5 horas de viaje Para hacer 60 kilómetros Pero claro, curva, subida Bajada, otra curva Otro pueblo, camiones Gente adelantándome porque voy muy despacio Pero todo bien Ya estamos aquí en Nubar Aliyah Bueno pues Aquí estamos en Nubar Aliyah También llamada la Londres de Sri Lanka O la pequeña Inglaterra Esta ciudad fue fundada por los ingleses A principios del siglo XIX Para crear aquí Y las plantaciones de temas importantes de la isla De la isla A girl that's best here in Texas Living in life Rawhide walk Talk in the talk Back in town Ready to go Silver Spurs This ain't my first rodeo A place to go A place to roam There's no telling how far Porque siempre te encuentras con gente Como este hombre por ejemplo Que esta fundiendo pepitas de oro Para hacer anillos Además siempre hay algún barbero para afeitarme En España Yes Nice country Yes No bad Here no? No No Only the pesea Here And this no touching Ok This is ok No touch No touch No touch My favorite Yes Yes In the talk Back in town Ready to go Silver Spurs This ain't my first rodeo Después de toda la mañana Grabando planitos Yo creo que son la una y media O las dos de la tarde Así que es hora de comer Voy a comerme un arrocito Y de los de aquí Ala, vámonos pañá Bueno pues ya tengo ahí la mesa de edición preparada No sé si la veis detrás de mí Y he acabado la visita a Nubara Elilla La verdad que me ha gustado muchísimo Toda la parte de arriba que es una parte como más rural Luego las casas coloniales súper chulas y bonitas Y la parte vieja, la parte donde está la gente Donde hay la vida y donde a mí más me gusta estar Así que nada, me voy a poner a editar un ratito Y seguiré subiendo vídeos poco a poco